¿Qué es el kashishi? Es un instrumento de percusión trenzado tradicionalmente con paja o mimbre. Su base es de cabaza y está relleno con semillas. Tiene un sonido similar al de una maraca. ¡Suscríbete al canal! 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 es un instrumento de percusión afro-rasilera, es originario de la cultura bantú, tradicionalmente en África era usado en rituales y ceremonias, pero en Brasil adquirió otro uso, en asociación con el birimbao y es conocido principalmente por la capoeira. Vamos a ver cómo se usa el cachichi en algunos toques de birimbao. ¡Gracias!